El director de la Escuela de Psicología de la Universidad del Paraíso, el profesor Roberto Chang, que se incorpora al equipo directivo de la red del FUE y que tiene una importante noticia que comunicarme, pero yo quisiera contarte lo bien que le he pasado por tres días, por varias razones. Yo he encontrado personas, lugares, a ratos me iba a recorrer donde estaba en la Escuela de Psicología hace 30 años. Y ha sido dedicado, como decías, a un acuerdo muy importante con personas, con lugares, recibí un individuo, un equipo naranja realmente y un día estaba esperando a una colega, estaba haciendo una presentación, y pasa una chica de un gran fin y me dice, ¿Has tenido carta de ti? Lo escuché, soy lindo. ¿Por qué no dijo? Dijo que claramente era que ese señor está en problemas, no lo puedo dar para su problema. Pero gracias por esa discusión. Y claro, probablemente ella lo simplifica mejor que nadie, pero de verdad creo que el equipo naranja lo hizo muy bien para su sentir, bien ha conocido todo el tiempo. Y me voy contento por la experiencia, por haber vivido estos tres días. No solo un encuentro que tenía un alto equilibrio en cuanto a las presentaciones concretas, en la realidad, que dicen que también, sino un rico ambiente emocional y personal. Cosa que yo va a los representantes. La evidencia y la invitación tiene que ver con que yo vengo a este minuto a invitarlos a que el próximo año nos visiten en Malta Reiso, por esta fecha, por que a partir de este minuto comenzamos a organizar el próximo Congreso de Psicología de las Escuelas de Fútbol, que nos corresponde para el 2012 a las Escuelas de la Ciudad de Salta Reiso. Los profesores, los estudiantes, esperamos poder recibir esta organización más ganas con la misma energía y eficacia que ustedes lo han hecho. Esperamos que todo funcione bien, tanto que lo han necesitado para que nos encontremos el próximo año por esta fecha. Vamos a tratar de que un año en nuestra casa ya está para eso. Gracias. 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 A la representante de la Sociedad Interamericana de Psicología para Bolivia, doctora Mario Chulmeye, quien nos va a hacer unas palabras y también nos va a hacer alguna invitación. Buenas tardes. Antes de nada, gracias a todos los de la mesa, la oportunidad de poder dirigirle a ustedes estos días que he estado viéndolos por ella pero reitero que ha sido muy bien tratada por todos y también muy ayudada yo vengo en nombre de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Psicología para aquellos que no la conocen la pueden buscar en internet no pongan solamente SIP porque se van a ir directo a la Sociedad Interamericana de Periodismo que parece que tienen más poder que nosotros van a tener que buscar Sociedad Interamericana de Psicología y nosotros estamos organizando el cuarto congreso regional el próximo año en Bolivia la SIP tradicionalmente tenía congresos cada dos años pero conociendo la realidad de nuestros países no es tan fácil para alguien de Bolivia irse a Centroamérica cada dos años o irse a México entonces empezó a hacer además congresos regionales que un año están en el sur un año están para arriba y así podemos cumplir uno de los objetivos principales de la SIP que es hacer redes entre todos para poder mejorar la psicología en todos los países entonces probablemente han encontrado papelitos de estos por todas partes y una vez más gracias por permitirme los repartir y vengo a invitarles a que nos acompañen el próximo año en Bolivia un país que como saben está en el centro y generalmente tenemos un poco contacto hacia afuera para darles una pequeña idea la carrera de psicología aunque lleva como 30 años existiendo en una ciudad de Bolivia lleva más o menos 10 años recién graduando gente en el resto de Bolivia entonces para nosotros es un área muy nueva y necesitamos de sus insumos para enriquecerlos y también servir de pantalla para que ustedes conozcan lo que se está haciendo con la particular realidad que tenemos entonces os espero el próximo año en junio en Bolivia y por favor acompañemos cualquier cosa acá están nuestros datos de contacto gracias aplausos aplausos aplausos